Hola Judith, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Saludos a todo el equipo y también a la teleaudiencia a la mañana de cada día. Así es, vinimos hasta la ciudad de Nanagua porque desde tempranito los funcionarios aquí del centro de salud de la ciudad se están manifestando. ¿Qué es lo que piden? La renuncia de la directora actual. ¿Cuáles son los motivos? Es lo que vamos a conocer a continuación, pero fíjense ustedes, este es el ambiente, todos reunidos aquí enfrente, en su mayoría son enfermeros, también de la parte administrativa. Si leemos algunos carteles, tenemos allí más o menos una idea. Dice, queremos un ambiente laboral sano. Señor ministro, queremos la renuncia de la doctora Deidamia Benítez, que sería precisamente la directora acá del centro de salud. ¿Algún vocero que nos pueda hablar? ¿Quién sería acá? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Tu nombre? Chantal Moreno. Bueno, hablamos un poco sobre esta manifestación por la que nos sorprende a todos. Sí, estamos realizando esta manifestación pacífica, por lo que pedimos la destitución del cargo de la dirección a nuestra directora, a causa de los maltratos que andamos sufriendo ya de varios años, ¿verdad? Realizamos reuniones, todo, para poder trabajar todos, o sea, armónicamente, pero no hay caso, ¿verdad? Irregularidades que usted destaca, por las cuales piden que ella renuncie. Maltrato verbal, maltrato psicológico, abuso de su autoridad, también falta humanidad con su personal, porque atrás de nosotros estamos nuestras familias, ¿verdad? Y muchas veces no se nos respetó, ya sea el derecho de nosotros al estar enfermos y eso, y no se nos creyó el hecho de, ¿cómo se...? No se nos dio credibilidad. No se nos dio credibilidad. Muchos de los compañeros, al estar enfermos, ¿verdad?, se presenta un reposo y te... o sea, no nos creen. ¿Hace cuánto tiempo ella está como directora acá del Centro de Salud? Aproximadamente tres años. ¿Y esos tres años ustedes estaban sufriendo todo? Todo el tiempo, fue desde que inició ella como en la dirección que empezamos con este... con esta situación. ¿La mayoría de los funcionarios se sumaron hoy? ¿Es casi una decisión unánime o cómo está...? Y prácticamente una decisión unánime, porque no es... no fue el tema personal, sino que a todos nos está afectando en nuestro lugar de trabajo. Es feo estar en un lugar y no querer venir a nuestro... a nuestro sitio, ¿verdad? Sí. Por el estrés que estamos sintiendo, bajamos tranquilos, estamos todo el tiempo en sus horas, en que en cualquier momento nos van a ver alguna falla, o que busquen alguna falla para perjudicarnos en nuestros trabajos. Esto seguramente también tiene un efecto colateral en los pacientes, ¿verdad? Que resienten esta situación. Y claro, porque... no, no, o sea, venimos, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Y no... no, no se puede, o sea, no, no, es con la misma... Ímito de siempre, claro. Además, que quiere hablar con nosotros, dar su parecer, a ver, ¿cómo le va? ¿Qué tal, licenciada? Licenciada, sí. ¿Quieres contar un poco también sobre tu opinión sobre eso? Nosotros estamos hace casi, así como dice la compañera, hace tres años que estamos trabajando de esta manera, no nos manifestábamos por miedo a represalias, ya que ella siempre nos amenazaba de que nos iba a sancionar con cualquier... con las evaluaciones prácticamente, o cualquier cosa, ella nos mandaba a llamar en la regional, ella no puede solucionar su problema dentro de la institución. ¿Cuál es la primera movilización que están haciendo para pedir? Sí, porque ya hablamos con ella, pedimos que ella renuncie al cargo. Salió una resolución que nosotros no tenemos a mano ahora mismo, de que el doctor Waldemar Cabrera, que está presente acá apoyándonos, que él era ya el director, pero se mandó a atajar por cuestiones políticas. Y, pero nosotros ya no podemos estar trabajando en estas condiciones con ella. Aparte de las reivindicaciones, ¿en qué va a consistir esta medida de fuerza por parte de ustedes, esta movilización y qué más? Porque tengo entendido que van a suspender algunas atenciones. Estamos atendiendo las urgencias, eso sí, estamos priorizando, no se deja de atender las urgencias, pero sí consultas normales se suspendieron. ¿Por cuánto tiempo eso? Y vamos a estar hasta que ella renuncie, hasta que deje el cargo. Nosotros queremos que ella venga. ¿Están firmes en su postura? Estamos firmes, ella esta semana no vino a trabajar, solicitamos la presencia del director regional, el doctor José Montil, para que venga, para que escuche también nuestra... ¿Ella no está ahora? No, ella no está, está la de Recursos Humanos, ella sí está presente. Gracias, licenciada. Bueno, allí está entonces, Marcelo, el parecer de estos funcionarios del Centro de Salud de Nanagua, pidiendo de manera casi unánime la renuncia a la actual directora por los motivos que ya escuchaban ustedes. Bien, Judith, si no hay condiciones para los trabajadores, mucho menos habrá para los pacientes. Así es que ojalá que este reclamo sea escuchado y pueda ser solucionado el problema. Gracias, Judith, hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego, es tiempo...